Amigos, y los traje a ver un dato curioso que solamente la ciudad de Harriman alberga en todo el mundo. Y es que sí, en esta ciudad se encuentra la única réplica en todo el mundo de la casa de la película de Disney Pixar, Up. Bienvenidos al hermoso estado de Utah en los Estados Unidos. Dicho estado se encuentra al oeste del país norteamericano y se caracteriza por sus amplias extensiones de desierto y las montañas de la cordillera Wasatch. En este video les voy a mostrar las ciudades más populares para vivir en el condado de Salt Lake. El contenido que a continuación verás será la parte 1 de una trilogía de videos acerca de dónde vivir en Utah, precisamente en el condado de Salt Lake. Abróchate los cinturones porque empezamos ya. Hey, hey, hey amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carlos Cabadian y qué alegría me da poder compartir contigo en una nueva aventura. En esta ocasión, como pudieron ver en la introducción, les voy a enseñar cuáles son las mejores ciudades para vivir en el condado de Salt Lake. Y en el día de hoy vamos a recorrer 5 ciudades, comenzando con South Jordan, luego Harriman, Bluffdale, Draper y finalmente terminaremos en Riverton. Pero para que podamos hacer una justa comparación entre ciudad y ciudad, vamos a hablar de tres parámetros que yo considero muy importantes. El primero va a ser el costo de la vivienda. Sí, les voy a decir cuánto cuesta rentar en promedio un apartamento de mil pies cuadrados o su equivalencia de 90 metros cuadrados y cuánto cuesta rentar una casa de tres a cuatro habitaciones. Además, les voy a decir cuánto cuesta comprar una propiedad en cada una de las ciudades que vamos a visitar hoy. El segundo parámetro que vamos a tomar en cuenta es el tema de la seguridad. Sí, cuán peligrosas son estas ciudades. Y para poder determinar esto, recurrimos a los datos del Departamento de Seguridad Pública del gobierno de Utah, en donde el número que verán en el apartado de seguridad serán los casos totales de tres variables. La primera, los crímenes en contra de una persona, robo, hurto, secuestro, etc. Crímenes a la propiedad y finalmente crímenes a la sociedad. Y mayor aún, para poder tener una mejor comparación, la ciudad más peligrosa del condado de Salt Lake es precisamente la ciudad de Salt Lake. Sí, donde se encuentra Downtown y sus alrededores. Y es que el año pasado, el Departamento de Seguridad Pública de Utah reportó más de 31.000 casos de crímenes. Y pues ya teniendo este número, lo que nos queda es comparar cuán peligrosas son estas ciudades que vamos a visitar hoy. El tercer parámetro será el tema de la educación. Cabe destacar que el puntaje que verán en el apartado de educación es un promedio que yo mismo saqué sumando, restando, multiplicando y haciendo una regla de tres de los puntajes que se le dan a las escuelas públicas de todas las ciudades que visité. Y para que tengan una mejor idea, tengan en cuenta la siguiente tabla. Entre 1 y 4 están por debajo del promedio de las escuelas del estado. Entre 5 y 6 están en el promedio de las escuelas del estado. Y mayor a 7, entre 7 y 10, pues están por encima del promedio de las escuelas del estado de Utah. Teniendo todo esto en cuenta, visitemos la primera ciudad que es South Jordan. South Jordan es una ciudad que se encuentra al suroeste del condado de South Lake. Y es una de las ciudades con mayor crecimiento, ya que para 2000, South Jordan contaba con una población de alrededor de 20.000 habitantes. Y para el día de hoy, de acuerdo al censo del 2020, South Jordan cuenta con una población de más de 77.000 habitantes. Es interesante ver que en muchas áreas de la ciudad de South Jordan podemos encontrar construcciones de casa, pues eso refleja el crecimiento de esta ciudad. Y ya que estamos aquí, les cuento que el precio promedio para comprar una propiedad en la ciudad de South Jordan es mayor a 658.000 dólares. Lo que representa un aumento del 28% con respecto al año pasado. Para rentar un apartamento en esta ciudad te puede costar un promedio de 1.389 dólares, como dijimos al principio, un apartamento de unos 1.000 pies cuadrados o 90 metros cuadrados. Y si quieres rentar una casa de unas 4 habitaciones y 2 baños, el precio te puede costar 2.550 dólares mensuales. En el apartado de seguridad, el año pasado, la ciudad de South Jordan reportó unos 3.388 casos de criminalidad. Recuerden tomar los 31.000 casos que se reportaron el año pasado en la ciudad de Salt Lake para poder tener una comparación de si esta ciudad es más o menos segura. En el apartado de educación, South Jordan cuenta con escuelas públicas que entran en el promedio de todas las escuelas del estado de Utah. Y es que obtuvieron un puntaje de 6.06 sobre 10. Recuerden que un puntaje entre 5 y 6 entran en el promedio de las escuelas del estado de Utah. Ahora amigos, sin perder tiempo, vámonos a la ciudad de Harriman. Amigos, y hemos llegado a la bellísima ciudad de Harriman. Miren esta belleza. Muchas de las casas en esta ciudad se encuentran en la cordillera de las montañas. Y pues, es realmente bella. Harriman además es una de las ciudades del condado de Salt Lake con mayor crecimiento. Puesto que para el año 2000 había una cantidad de habitantes de 1.500. De acuerdo al censo realizado el año pasado, la cantidad asciende a los 55.000 habitantes. Y pues, eso se ve reflejado en el precio o el costo de las propiedades. Pero hablemos de lo que nos importa, Carlos. ¿Cuánto cuesta vivir en la bella ciudad de Harriman? Pues, si deseas comprar una casa aquí, debes estar preparado para pagar unos 611.000 dólares. Si deseas rentar un apartamento de 1.000 pies cuadrados, debes estar preparado para pagar 1.375 dólares. Un apartamento quizás de dos habitaciones. Pero si quieres rentar, conseguí un townhouse por 1.995 dólares de tres habitaciones y 3.5 baños. No me parece nada mal por ese precio para vivir en esta ciudad. En el tema de la educación, al igual que South Jordan, Harriman tiene escuelas públicas que entran en el promedio de las escuelas del estado de Utah. Puesto que conseguí datos de 11 escuelas públicas y me arrojaron un puntaje de 5.36 sobre 10. Finalmente, hablemos de la criminalidad. Y es que Harriman reportó el año pasado unos 1.344 casos de crímenes. Amigos, y los traje a ver un dato curioso que solamente la ciudad de Harriman alberga en todo el mundo. Y es que sí, en esta ciudad se encuentra la única réplica en todo el mundo de la casa de la película de Disney Pixar, Up. Resulta que la constructora que construyó esa casa recibió los derechos exclusivos de Walt Disney Corporation para hacer una réplica exacta como la que puedes ver en la película en donde vive Carr y creo que su esposa se llamaba Ellie. El dato que más me vuela a la mente es que sí, en esa casa vive una familia de cuatro personas, además de su perro y sus gatos. Y pues tú puedes reservar para tomarte fotos, para entrar. El interior es exactamente igual al de la película. Voy a dejarte en la cajita de descripciones pues la página web de ellos para que puedas venir y reservar y bueno, puedas visitar la casa de Carr. Una de las cosas que yo me pregunto es que si todavía tendrán los globitos esos para irse al Salto Ángel en Venezuela. Amigos y ya estamos en la ciudad de Bluffdale, es la ciudad que está más al sur del condado de Salt Lake y la verdad es que no se queda atrás, es una belleza. Esta ciudad es la que menos habitantes tiene de las cinco ciudades que vamos a visitar hoy, puesto que cuenta con un poquito más de 19 mil habitantes. Además, esta ciudad de acuerdo al censo de los Estados Unidos está creciendo a un ratio de 10% anualmente. Una de las peculiaridades de esta ciudad es que las casas son extremadamente grandes y además cuentan con un gran terreno. Pero les seré sincero amigos, vivir en esta ciudad no es nada barato, puesto que si deseas comprar una propiedad aquí, debes estar preparado a pagar unos 690 mil dólares en adelante. Además que rentar un apartamento de 1000 pies cuadrados te puede salir en alrededor de 1450 dólares y si deseas rentar una casa de 4 habitaciones, te puede salir en unos 2650 dólares. En términos de educación, pues esta ciudad obtuvo un pontaje de 5.4 sobre 10, también entra en el promedio de las escuelas del estado de Utah. Y hablando de criminalidad, pues esta ciudad es la más segura de las cinco ciudades que visitamos hoy, puesto que obtuvo 687 casos de crímenes el año pasado. Así que sí amigos, Bluffdale la verdad es que es una buena opción para vivir en el estado de Utah, es una ciudad tranquila. El tráfico no es tan pesado en comparación con ciudades como South Jordan y Harriman, puesto que no hay tantos habitantes y es una ciudad muy segura. Continuemos con este recorrido amigos, porque nos quedan dos ciudades por visitar, la ciudad de Draper y la ciudad de Riverton. Pero antes de continuar esta aventura amigos, me gustaría recordarte de que si te está gustando este contenido, por favor suscríbete a mi canal, porque de esa manera me estarás apoyando para traerte el mejor contenido video a video. Es fácil, rápido y sencillo, simplemente debes cliquear el botón suscribir y listo, ya serás parte de esta familia. Y además quiero agradecerte porque justamente hoy se cumple un mes desde que subí mi primer video en YouTube. Y amigos, ya somos más de 200 personas en esta familia, yo estoy muy agradecido, me siento muy humilde por poder ayudarles video tras video. Así que bueno, te espero. Amigos, y les quiero dar la bienvenida a la ciudad de Draper. Draper se encuentra en el sureste del condado de Salt Lake y colinda con la cordillera de las montañas Wasatch. Fíjense, quiero mostrarles, esa es la cordillera de las montañas Wasatch y tienen ese color como anaranjado, amarillesco por allá arriba en la punta porque estamos en el comienzo del otoño. Cuando es invierno, pues todas esas montañas están cubiertas de nieve y se ve todo blanquito. Pero amigos, si deseamos comprar una propiedad en esta ciudad, debemos esperar gastar unos 760 mil dólares. Sin duda alguna, es la ciudad más cara que hemos visitado hoy para comprar una propiedad. Y si hablamos, para poder rentar un apartamento de mil pies cuadrados, te puede salir alrededor de 1.345 dólares. Y una casa de cuatro habitaciones, la más sencilla en Draper, te puede salir en 2.295 dólares. Recuerden amigos, que estos precios varían de acuerdo a tus necesidades, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Y les voy a colocar un ejemplo. En el video que realicé de cuánto cuesta vivir en Utah, yo entrevisté a un amigo mío llamado Osvaldo y precisamente él vive en esta ciudad de Draper. Él paga 1.500 dólares mensuales por su townhouse de tres pisos y una habitación. Y en el tema de la educación, las escuelas privadas en Draper en conjunto dieron un puntaje de 7.3 sobre 10. Eso significa que la educación en Draper está por encima del promedio de las escuelas en el estado de Utah. Así que si tienes una familia con chamos en edad de estudiar, ya sea en elementary, middle school o high school, deberías considerar Draper porque tiene una de las mejores escuelas del condado de Salt Lake. Y no se nos olvida el tema de la seguridad. Draper reportó unos 2.264 casos de crímenes el año pasado. Amigos, finalmente hemos llegado a la última ciudad que vamos a recorrer hoy y es Riverton. Fíjense amigos, la ciudad de Riverton tiene muchísimas casas como la que estamos viendo en este momento. Si deseas comprar una propiedad aquí, pues te costará alrededor de 600.000 dólares. Y si deseas rentar un apartamento de mil pies, como hemos dicho, te puede costar unos 1.360 dólares aproximadamente y una casa de tres habitaciones, unos 1.995 dólares. En la educación, Riverton obtuvo un puntaje de 6.1. Nada mal, está dentro del promedio de las escuelas del estado de Utah. Y en términos de criminalidad, hubieron alrededor de 1.333 casos de criminalidad el año pasado. Y la verdad es que yo actualmente vivo en la ciudad de Riverton, así como pudieron ver en el video de cuánto cuesta vivir en Utah. Si no lo han visto, pues se lo recomiendo nuevamente. Y miren, la verdad es que la relación calidad-precio, ok, en comparación con las otras cuatro ciudades que hemos visto hoy, es muy accesible para poder vivir. Bueno amigos, y me gustaría terminar este video con una conclusión. Y es que la verdad es que las cinco ciudades tienen características similares entre sí, en términos de pagar renta o quizás el precio de las propiedades o el crecimiento anual de estas ciudades. Además, se puede conseguir trabajo, si vives en Draper puedes conseguir trabajo en Draper, si vives en South Jordan puedes conseguir trabajo en South Jordan. Además, amigos, estas cinco ciudades son las más seguras del condado de Salt Lake, de acuerdo a los datos que utilizamos hoy proporcionados por el Departamento de Seguridad Pública del gobierno de Utah. Es por eso quizás también que podrían ser un poco las más caras del condado de Salt Lake. Eso lo vamos a averiguar las próximas semanas cuando visitemos ciudades como West Jordan o West Valley o quizás el mismo Downtown. Uno de los contras quizás que podemos conseguir en estas ciudades y es que debe ser carro dependiente. Si hay transporte público en estas ciudades pero quizás no es suficiente o por ejemplo no satisfacen mis necesidades. Así que si, si vives en una de estas ciudades debes considerar comprar un carro. Recuerden amigos que esta es la parte 1 de una serie de videos que voy a sacar pues en las próximas semanas. Y finalmente amigos, si te gustó este video déjame un like, déjame un comentario, cuéntame en qué ciudad te gustaría vivir a ti y pues compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Salam. Salam.